Givenchy Gentleman, Other Perform... No, ya me confundí. Givenchy Gentleman Extreme... No, Society Perform... Givenchy Gentleman Society, Other Perform Extreme. Lo tengo. Un nombre muy largo, tienen que trabajar en ello. La verdad es que Givenchy me encanta, pero sus nombres son increíblemente largos. ¿Cómo es la otra? Givenchy Gentleman, Other Twilight Intense. Y esta es... Givenchy Gentleman Society, Other Perform Extreme. Y les apuesto que probablemente va a salir el año que entra. Givenchy Gentleman Society, Ode Perform Elixir Intense. Para este video simplemente la vamos a llamar Society Extreme. Punto, ¿ok? Society Extreme, lanzamiento 2024. Una fragancia que promete mucho. Una fragancia que dentro de la comunidad han hablado mucho de ella. He visto reviews, he visto por acá, por acá, por acá. Yo no subí mi video porque he estado esperando, ¿no? A olerla y a realmente probarla. Un lanzamiento muy raro porque a diferencia de la primera, ¿no? Que se le dio el año pasado que la tengo por acá. Que fue un bombazo, ¿no? Que hubo prensa, evento de lanzamiento y esto. Aquí simplemente como que la lanzaron y ya. Como que no eligieron a nadie. Fue como, ahí les va un nuevo perfume. Ahí les va un nuevo perfume. Pero bueno, la estrategia de marketing es diferente para cada lanzamiento. Y a ver, ¿qué onda con este perfume? Les voy a contar a qué huele. ¿Se parece a la Society original o no se parece a la Society original? ¿Qué le añaden? ¿Qué le quitan? ¿Vale la pena? ¿Qué onda con pidos? ¿Qué onda con proyección? ¿Qué onda con duración? Todo eso se los voy a cubrir en este video de mi review completo de la nueva fragancia 2024. El lanzamiento más nuevo de Givenchy. Otra vez, Givenchy Gentleman Society of the Perform Extreme. Ya después de cinco veces de intentarlo, lo tengo. Pero bueno, antes de empezar con mi review, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando me meto a las herramientas de YouTube, que la mayoría de ustedes ven este video y luego se van. No se suscriben. Y es una pena que no se suscriban porque todo este contenido lo estoy creando para ustedes. Y me ayudarían muchísimo si se suscribieran a mi canal. Y para llegar a mi meta, que son 100.000 suscriptores. En verdad, espero llegar a 100.000 suscriptores en este año 2024. Y con su ayuda lo voy a lograr. Lo vamos a lograr porque todos formamos parte de esta comunidad. ¿A qué huele este perfume? Si ustedes han oído la original, ya saben a qué huele este perfume. Porque la verdad es que son muy similares. Y cuando digo muy similares, son muy, muy, muy similares. Si tú ves las notas, ¿no? Del perfume, como que cambian muchísimo. Ahora, ¿a qué huele el ADN Society por si no tienes idea? Society es una fragancia avainillada, cremosita. En la original tiene su salida como de cardamomo, muy rico. Y luego tienes una parte como amaderada. Probablemente es como vainilla, madera. Es una fragancia muy versátil, muy hino, muy 2023 cuando salió esto. Y esto de aquí mantiene este ADN, pero le añade la nota de café. Dice que es un café frío. Café tostado, no, no, no. No es el grano de café, es más como una bebida de café fría. Aparte de eso, también le añade la nota de Iris o de Orris. Que en toda la línea de Givenchy Gentleman se encontraba. Y luego on-site y la removieron. Aunque yo todavía la sentía. O sea, aunque no decía oficialmente que estaba, yo todavía la sentía. Pero bueno, aquí está un poco más intensa. Pero ya habliéndola, la verdad es de que no tiene que ver mucho lo que dice. Ni las notas con el perfume. Porque tú lo hueles. Lo tengo que atomizar, incluso lo vuelvo a atomizar. Y la verdad es de que vas a tener un tiempo difícil. Te va a costar mucho trabajo detectar entre la vieja y la nueva. O sea, de primera impresión, no vas a detectar como si fuera una fragancia muy diferente. Y definitivamente es el mismo. No es el mismo perfume, pero como son muy similares. La diferencia que vas a notar con la nueva o de perfume extrema, a diferencia de la pasada. Es de que sí tienes esta nota de café. Sí detectas esa nota de café. No es muy intensa, no es como de uff, súper diferente. Pero se siente como un puntito ahí un poquito más dulcecito. Un poquito más como gourmand, como más, sí, delicioso. Yo me acuerdo que olí este perfume, estaba en el Palacio de Hierro. Es más, yo ni sabía que existía este perfume porque estaba en el Palacio de Hierro hace como un mes. De repente la señorita, joven, ya probé la nueva de Givenchy. Y yo como, la Society. No, la Society Extreme. Y yo como, what? Hay una nueva Society. De primeras impresiones me pareció fascinante. Al igual que esta. De primeras impresiones, las salidas que tienen estos perfumes es buenísima. Porque esta parte, mientras aquí tienes el cardamomo, aquí tienes el café. Porque aparte dice que tienes salvia y tienes menta. Entonces como que le va a dar un poquito como de pop, ¿sabes? Como un poco más de frescura en la salida. No es como si fuera muy fresca. No es como si olieras muchísima menta. Pero tienes como un puntito ahí que no la va a ser. Que no es únicamente uso para el día de frío, ¿ok? Cuando yo estuve comparándolas, incluso las estuve comparando aquí. No en Blotters por todo este tiempo. La original y la nueva. Son muy similares. O sea, en verdad son tan, 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 tan similares. Está un poco raro este lanzamiento. Porque, aunque me encanta el aroma. Porque es un aroma muy bueno. O sea, sí creo que este perfume es mejor que este. Te voy a entrar en el por qué es mejor. Pero como que no lo veo tanta diferencia como para que digas. Ah, si tengo la original me compro la nueva. Pero bueno. Dice que tiene tres tipos de vetiver. Dice que tiene sándalo australiano. Dice que tiene madera de seda de los Himalayas. Aunque tenga todas esas maderas como que nunca se convierte en una fragancia súper, súper amaderada. Realmente la nota que aquí más va a prevalecer es la vainilla. Es una fragancia de vainilla con la parte del orris. La parte del iris que se siente más que la original. Esta también es muy versátil, no me lo entiendas. Pero al tener su punto de iris un poquito más subido. Se siente más elegante, más formal. Recordar que el iris es la nota más cara del mundo. Normalmente cuando una fragancia tiene iris. Es porque quiere dar este tema como más, pues sí, elevado. Como de más clase. Y aquí se siente su iris más presente en la fragancia. Por lo tanto creo que es una fragancia que se va un poco más a la parte formal. Ahora no estoy diciendo que es una fragancia súper formal. Porque como está creada de vainilla, ¿no? Y la vainilla es una de las notas que más de moda está. Pues no va a ser una fragancia extremadamente formal. Porque aparte es una vainilla como más dulce zona. O sea, comparándola con la original. Tengo que ser muy honesto. Y tengo que ser así como súper, súper. O sea, diciéndote la verdad. Porque es mi trabajo como crear el contenido. Fuera de que tiene, ¿no? Un logo diferente. Porque está como que el logo de Givenchy está más oscuro que el original. La verdad es de que no le veo tantísima diferencia. Mira, tengo aquí atomizada la extreme. Y tengo aquí atomizada la normal. Vamos a poner, si yo te conozco en la calle. ¿No? Si me paras en la calle. Me empiezas una foto o lo que sea. Y me dices traigo la society. O sea, mi nariz no es suficientemente entrenada como para decirte. Ah, traes la extreme o traes la normal. Tanto así se parecen estos perfumes. Y créeme, si tú tienes esta y estás pensando en comprarte esta, toda la parte de las notas, toda la parte del marketing de este perfume, toda la parte de la página, como que te lo hacen pensar, te lo hacen saber o como que a mí me doy la impresión como si fuera a ser una fragancia mucho más intensa, mucho más, ¿no? Como oscura, profunda. Y sí es un poquito, pero no tanto como para que se separe lo suficiente de la original. Tomaron esto de aquí, ¿no? La original. Y simplemente como que la ajustaron una tuerca por aquí, una tuerca por acá. Ñam, 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 ñam. Así como que, ay, ponle un poquito de café, ponle un poquito más de iris. No es como si fuera una fragancia suficientemente diferente como para que amerite que tengas las dos. Si tú no tienes ninguna de las dos y tienes la oportunidad de comprar las dos, ¿no? Yo sí te diría vete por la extreme. Creo que es una fragancia un poquito más interesante. Que la salida está un poquito mejor. Aunque la salida está me encanta. O sea, la salida de este perfume es increíble. Esta de aquí toma salida y la hace aún mejor. La cosa es que son muy, muy similares. ¿Me explico? O sea, es un review un poco raro de hacer. Porque te digo, es que esta es mejor que esta. Pero también te digo, es que son muy similares. Entonces, si tienes esta, no se va a dar cuenta que tienes esta. O que si tienes esta. La verdad es que el performance de esta fragancia, no es que es un performance así épico, bestial. De, no manches, es la fragancia que más... No, 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 no lo es. O sea, no es un performance así, o sea, de empaquetante. Pero es un performance bueno, ¿me explico? O sea, es un performance... Está bien. O sea, parece una fragancia comercial. O sea, dura bien. Y aparte el atomizador está padre, la botella está padre. Ahora, en cuestión de cumplidos, creo que este perfume sí te va a dar cumplidos. Especialmente porque es una fragancia muy versátil. Yo sé que te estuve hablando de que tiene el iris y tiene el café y demás. Mientras no sea calor extremo, o sea, mientras no estás en Acapulco, en Cancún, en Mérida, en Los Cabos. Mientras no sea un calor de 30 grados, ya sabes, así intensísimo. Creo que puedes utilizarla. Creo que puede ser una fragancia firma. Parte, te van a dar cumplidos. Te voy a decir por qué razón. Normalmente los perfumes versátiles tienden a ser fragancias azules. Tienden a ser estas fragancias que huelen más como a gel de ducha, como si te acabarás de bañar. Como más, pues sí, como azul, como esta parte cítrica, maderada, marinita. Pero esto tiene versatilidad sin ser eso. Por lo tanto, cuando tú la uses, es más, o sea, es mi fragancia del día. Me la puse hoy, o sea, esto lo estoy grabando después de que, del resto del video, por eso no sé si viste un cambio, una diferente iluminación. La usé y alguien me dio un cumplido. Salí a la calle y tuve una junta con una persona y esa persona me dio un cumplido. Y fue como, hueles muy bien. Estás buscando una fragancia como muy versátil, cumplidora, ¿no? Para el diario. Pruébala. Desde mi punto de vista, me hubiera gustado que fuera un poquito más oscuro. Me hubiera gustado que fuera un poquito más intenso, más extreme en ese sentido. Porque viéndonos las notas, viendo todo lo que dice la página de Gigi Bonchi, viendo la botella que como que tiene el logo un poco más oscuro. Yo me imaginaría, o yo me hubiera imaginado que iba a ser como más. O sea, no sé, si tú ves, si te digo, es que es una fragancia que tiene café, vainilla, iris, muchísimas maderas, ¿no? Como que tú te imaginas esta fragancia como, ¿sabes? Como fuerte, como muy de citas, muy de invierno, muy acá, así fuerte, intensa. Y no tanto. Sí creo que esta es un perfume, a mí me gusta más que la normalita. Pero no así como lo suficiente como para que te digas la que más me gusta de Gigi Bonchi. La verdad, no. Incluso estoy pensando hacer un video de top 5 fragancias de Gigi Bonchi. Entonces, déjame ahí abajo si te gustaría hacer ese video. Si te gustaría que hiciera ese video. Y ya vas a ver como cuáles son mis favoritas de esta casa que me encanta. A ver, es que es una casa súper, súper buena. Bueno, ese es mi review de la Gigi Bonchi Gentleman Society o The Performing Extreme. Si no tienes ninguno de los perfumes, ahora es cuando para probar las dos. Si ya tienes la Society original, yo te recomendaría que no te compraras esta. Más bien, si tienes una, tienes la otra. Ahora, de ambas, desde mi punto de vista, se me podría hacer redundante. Pero bueno, entonces sí, ese es mi review. Espero te haya gustado. Si fue así, dale un like. Y déjame ahí abajo en los comentarios qué opinas de la Ode de Performing Extreme. ¿Estás de acuerdo con lo que digo o no? ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Me encantaría saber tu opinión. Y como te dejo al principio del video, suscríbete al canal para que no te pierdes estos videos. Especialmente los nuevos que voy a hacer. Porque ya se vienen todos los lanzamientos que van a estar llegando a México. Allí abajo te dejo mis redes sociales. Instagram y TikTok para que me vayas a seguir. Muchas gracias por el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.